Música Ha escrito este libro, ha escrito muchos libros juveniles aquí teníamos puesto el de Como aguantó los dedos que se quitó porque ya se habían agotado otras ediciones, pero un libro que tenía mucho éxito también que le gustaba mucho a los chavales La Biblia de los Espejos que es uno de los libros más leídos entre jóvenes en lengua castellana es decir, que tenemos una eminencia de la escritura en español para jóvenes él ha tenido la amabilidad la tiene todos los años, siempre tiene esa experiencia con nosotros de venir a acompañaros a vosotros y a compartir con vosotros sus experiencias como escritor y sus experiencias como escritor de este libro concreto que vais a haber leído y podéis departir con él él tiene muchas experiencias en el mundo docente en el mundo de la música y ya, ahora mismo se dedica al mundo de de la escritura es andaluz, es de Jerez ¿verdad? pero ha fincado por aquí, por estas tierras ¿no Miguel? eso, ha fincado en estas tierras le damos la bienvenida y además sabéis que este año como cosa especial como una actividad especial no solo nos va a acompañar los encuentros que él suele suele hacer con nosotros sino que además vamos a tener el honor de hacer una actividad por las calles de Cádiz de donde está ubicada la novela y él nos va a acompañar y eso es un lujazo o sea, esa experiencia no la van a poder vivir todo el mundo y nosotros sí tenemos esa posibilidad el recorrer el escenario de una novela con el escritor que lo ha hecho o sea, eso va a ser la experiencia que vais a vivir más maravillosa que ya me contaré cuando terminemos todo esto que son el encuentro y la actividad así que le damos la bienvenida como tenemos poco menos de una hora yo ya me callo y ya le dejo a Armando a Miguel venga, muchas gracias muchas gracias como podré suponer ya no estoy en activo en la enseñanza basta verme pero me da mucha alegría volver a conectar con la juventud toda mi vida laboral están los chavales trabajando para mejorar un poco este mundo que no me gusta nadie nos gusta cómo está y yo estoy convencido de que lo poco o lo mucho que hice con los chavales a lo largo de casi 40 años dando clase de alguna manera ha mejorado un poquito este mundo y cuando os veo de nuevo me da esa alegría interior grande de ver que puedo colaborar un poco en esto ese es el gran trabajo que tenemos el profesorado si nos gusta la enseñanza es un trabajo maravilloso y si alguno de vosotros y vosotras os gustaría la enseñanza entender que es un trabajo hermosísimo porque construye humanidad construye mejora el conocimiento y mejora las actitudes y eso es fantástico así que me encuentro muy bien aquí tengo en casa mucho que hacer porque estoy con el siguiente libro he dejado en paréntesis la segunda parte de la cruz de sangre porque era un libro de mucha hondura que me llevaba que estaba dando muchas vueltas y era un libro un poco incluso para adultos ya en torno ya a lo que viene después de las cortes de cáliz lo que es la represión de Fernando VII como es un tema tan rico donde hay personas tan interesantes que luchan por la libertad pues he estado años con ese libro pero lo tengo un poco aparcado y me he dedicado a uno más juvenil que estoy ya que espero que para el curso de bien lo podéis tener si alguno quiere leer eso un tema está publicado en Sevilla y es un tema de actualidad y ya veré no os cuento más cosas estaba en el humor y empezó a gritarme oye usted no sabe que esto no es aquí no sé cuánto no es si yo no tengo cultura si yo no leo ni tengo formación ¿sabe qué hago? agacho la cabeza y me voy porque me ha reunido pero yo no sabía cosas y le dije muy suavemente mire usted señor le ruego en primer lugar que no me grite pues no soy sordo la primera de la frente el hombre este sabe en segundo lugar sería tan amable de indicarme qué hago con este escrito pues sí muy bien mire usted vaya a la ventanilla 23 y allí la atenderán debidamente pues muchas gracias señor como va a tu achilla niña ni ni nada es decir saber o si te para la guardia civil no te dice ah usted no sabe que ha cogido una línea continua la guardia civil no tiene poca reñerte mire usted si usted cree conveniente ponerme una multa pongamela no se da cuenta lo siento mucho eso dice de buena manera y seguro que hasta que te pones la multa cuando tú le muestras esa ciencia y yo pero no tiene derecho a gritarte para todo eso sirve la cultura la formación no sé si esperar y que empecé a preguntar cosas yo quería poner una cosita sobre Cádiz a donde iremos todos iremos dentro de poco el 15 de de está allá está allá esperemos que el tiempo sea bueno ¿no? y ¿qué os parece el libro? el control de cosas ¿sabéis que ayer me encerré por la mañana y empecé a leer el libro releyente porque hace mucho tiempo que lo había escrito de 1812 pues el 2012 el 2017 de 5 años el precedente del 12 y lo tenía un poquito medio olvidado digo que repasaba yo que me pregunten cosas y no me acuerde y la verdad que no está mal hasta me gustó y todo venga contadme cosas contadme cosas ¿qué veis por ahí? la me preguntaste el otro día ¿te me preguntaste? sí ¿cuál es el primer libro que leí en elche? ¿que escribí? ¿a qué leí? ah, pero no me acuerdo yo era muy pequeño pues yo no sé si sería yo creo que había de cuentos los primeros cuentos que nos daban en el colegio es un palabra sagrada son como a la palabra eso lo voy a traducir es un palabra escrita hace 2.800 años 2.800 años y llegan a vuestros oídos hoy a través de mi voz ¿no? cuando la aurora de rosados dedos amanece y llena su luz con su luz y abre su velo sobre los inmortales es la aurora ¿no? hasta nato esa palabra si la había entendido hasta nato hasta nato hasta nato hasta nato tan nato tan nato tan nato tan nato tan glorioso tan amar bueno es una cosa triste ¿no? ese que a su velo él alumbra a los inmortales ya el divino Aquiles levantaba su espada y así como así como un tigre o un león avanza sobre un rebaño de corderos y aliestro y siniestro matando unos a otros sembrando el campo de sangre así el divino Aquiles con su espada entraba con el brazo en fin es una explicación es un poco duro ¿eh? porque es la guerra de Troya ¿no? por eso hay mucha violencia pero la descripción la descripción de Homero o quien fuera el autor de la Helíada que está eso ahí estudiado es un libro claro ¿cuántos libros has escrito? publicado cinco o seis cinco ¿no? la isla en monasterio perdido la isla los espejos el monasterio en perdido Tocati Fuga con Bach libro de Juan Sebastián Bach música clásica a quien no le gusta la música clásica tiene un problema ¿eh? porque se millones y millones y millones y millones de chavales de todo el mundo disfrutan con la música clásica yo no el problema no está en la música estaría en mí pero bueno de esos otros días que queráis vengo y les voy a dar unas pequeñas dosis de música clásica para haceros adictos a esta maravilla de la música en el salón ponemos un buen equipo de música o aquí en el salón de arte no te lees ese ¿no? todos los que se sientan despacito ponemos unos buenos altavoces vemos y escuchamos las grandes de la música ¿cuántos suele estará en un libro? es que depende hay libros que me llevaba año y año porque no tenía prisa en publicarlo y otro pues un año la idea de las personas un año y medio no dedicándome a escribir solo pues sabe y aquí voy a hacer una referencia al tema del feminismo yo puedo ir a mi casa de trabajar en el instituto y decirle a mi mujer María Carmen que también trabaja en el instituto vaya María Carmen que como yo soy escritor me dedica a escribir ¿eh? arregla tú las cosas recogela ¿cómo? no me va a decir como ella porque sabe que yo eso no lo voy a hacer yo no puedo dedicarme a mis cosas y olvidar mi trabajo en la casa si ella trabaja yo también en igualdad evidentemente yo por ejemplo el tema de la ropa no me llevo pero llevo a la cocina no distribuyo el trabajo yo no me dedico exclusivamente a escribir ¿verdad? tengo que atender a mis hijas pero bueno dedicándole en verano sí en verano le he dedicado hasta 5 y 6 horas diarias conmigo a escribir y aún saliendo a la playa saliendo de paseo pero me organizo bien y se hagan mucho tiempo ¿eh? más o menos depende de cada Daniel López luego va Mario y luego va Andrea Daniel López ¿es un libro o un favorito? físico o digital ¿y tú qué respondes Daniel? ¿tú qué prefieres? digital bueno a mí me parece muy interesante ¿eh? no, digital me parece interesante porque te posibilita ir en avión o ir en tren con un libro de mil páginas con una tabla así definita eso es una ventaja ¿eh? a mí se te lo diría porque también mucho por internet muchísimo ¿eh? no a lo mejor un libro entero sino consultas tomo notas y la ventaja que tiene también es que tú puedes coger un párrafo y pegártelo y estudiarlo ¿eh? o sea yo no desdeño una cosa u otra pero creo que también el libro manual tiene su ventaja yo creo que en el futuro cada vez más van a quedarse los libros pienso no sé en un día van a quedarse para libros de imágenes bellas que tú puedas ver libros de arte libros incunables bonito esto que es difícil tenerlo que no es lo mismo que una lectura rápida de un libro digital pero no desdeño tipo digital no me opongo a eso en absoluto es que eso no se puede no poner la vida va avanzando y no es y se impone cuando la gente lo acepta las cosas son así ¿tienes algún sitio de especial para irte? normalmente estoy sentado allí en el ordenador y estiro dentro de mí mismo ¿sabe? empiezo a dar vuelta las cosas pero ¿qué va? voy andando muchas veces por la calle voy en el autobús o estoy escuchando música y antes sacaba una libreta y ahora cojo el móvil y en la grabadora pongo la idea que se me ha ocurrido si estuvieras atado y torturado y liberado y de pronto una noche sola muy pronto vamos a retener eso un poco más mientras va al más intermedio y va a poner otro intermedio y dejar al lector intrigado con esa persona con la que está identificada y está atada y torturada entonces en vez de una noche voy a poner dos noches y eso me ocurre y como se puede olvidar cojo el móvil voy a la grabadora digo Hassan dos noches así otro o una frase que me viene a la mente de pronto y esa frase antes siempre estaba escribiendo un papelito o una libretilla también lo escribo en papel pero aquí lo tengo más rápido lo grabo y lo dejo y luego voy a leer cada uno y la voy a pasar en el ordenador y la voy a ir cambiando sí, sí me inspira luego me inspira la vida a lo mejor no un paisaje o el campo me inspira la vida las conversaciones incluso mis propias hijas continuamente te va viniendo ideas ¿comprende? es decir probarlo si tú estás haciendo un relato que te ha mandado la profesora de lengua un relato interesante que tú estás creando vas por la calle escucha la conversación ve la tele oye música y se te ocurren cosas ¿cómo andamos viviendo? bueno he dado cinco minutos Andrés y David ya sabes Andrés ¿me gustaría que hicieran una obra cinematográfica sobre su libro La Ciencia de Sangre? no tenía más siempre que fuera fiel a la idea que me hicieran un petardo que a veces los libros las películas destruyen los libros no le dejan si me gustaría estoy dándole vuelta tengo montones de proyectos y eso es lo que les anima a vosotros aunque tenga yo la edad que tengo estoy con cientos de proyectos y uno de ellos es hacer un musical o concribo música también sobre la isla de los espejos que es un libro de aventura me estoy imaginando ya los coros me estoy imaginando los solos las escenas tengo ya el libro ahí pero sé convertirlo en guión para hacer una película lo primero es coger el libro y convertirlo en guión por ejemplo La Ciencia de Sangre podría ser perfectamente una película perfectamente porque tiene mucha aventura ¿qué hace falta? ¿cuánto tanto el nombre de calle y sitios de cáliz? es un fallo más el libro es uno de los muchos fallos que tiene no sé hombre porque para concretar esperemos que el día 15 veamos una de esas calles las calles morguías son calles reales las vimos en el en el mapa de Cádiz en el bu del mapa en el bu del mapa ¡oh! qué cosa fino, ¿eh? como una eso sí que está bien es una respuesta de un niño de este siglo hace solo 10 años y un chaval no decía eso el libro que fantástico te puede encontrar en seguida una cosa ahora bajo el móvil en el coche mi mujer o yo oye ¿dónde está la calle? tira la derecha tira la derecha tira la izquierda ¿no? ¿cuándo? ha llegado a su destino claro ¿visteis también? sí, sí lo vimos pues mira las calles ahora voy sí son calles reales que yo he pateado y conocido porque he visto Cádiz varias veces y he buscado también en el mapa evidentemente y los personajes algunos son inventados como Jerónimo del Valls este personaje loco es un inventado pero tienen de un fondo que no es tan inventado y siguen matando por la religión gente y siguen poniendo bomba en nombre de Alá es decir sigue gente incluso con cuchillos haciendo algo parecido al que gente del otro es todo un símbolo no es solamente el personaje aquel pero otros son muy reales el mismo gobernador que se cita Barro Varela existió de verdad y hay cuadro de él y cuando describo la forma que tiene delgada etcétera está sacado de un cuadro que he visto que se pintó de él y procuro acercarme mucho a la realidad por eso lo de la calle ¿en quién te inspiraste a leer los personajes del libro? ¿en quién me inspiré? primero el libro me inspiré en el siguiente yo soy muy entusiasta la mano de un autor que decide que érase una vez va antes que una princesa en un reino muy lejano que pese a las adversidades tendrá un glorioso futuro como de esas cuadro de galer Amén.